Tercero, si tienes curiosidad de algo, hablamos muy puntualmente, si tienes curiosidad de sexo, pregúntale a tu papá, siéntate con él, conversa con él, ve a los dos, hay imágenes muy educativas que te permiten, que no son pornografías, que son dignos de educativo. Es decir, mantén una confianza con él estricta sobre el tema. No, para nada, no puedes dar información personal. Todas estas redes sociales te permiten libre acceso. Entre comillas tienes tu clave, entre comillas tienes tu password, pero sin embargo tienes formas de llegar a ver la información de cada una de las personas. Una manera concreta de dar mayor seguridad y condiciones de trabajo dignas a los estudiantes y maestros de colegios fiscales de nuestra ciudad es la reparación de infraestructura que viene realizando la municipalidad en convenio con la Universidad de Guayaquil. Las reparaciones comprenden los sistemas de aguas lluvias, instalaciones eléctricas y de aguas hervidas, construcción y ampliación de aulas, instalación de laboratorios, pintura y dotación de mobiliario. Conozcamos uno de estos colegios, el Agustín Vera Loor, ubicado en el centro de la ciudad. La vieja estructura mixta donde por varias décadas funcionó el Colegio Agustín Vera Loor en las calles Cañar y Guaranda de Guayaquil fue demolida y se construyó un nuevo colegio. En el nuevo edificio de cemento armado, con 12 aulas, 4 laboratorios de física, química, audiovisual y computación, dispensario médico, área administrativa, salón de actos, sala de profesores y un amplio patio, estudian 1,200 alumnos. La obra es parte del plan de mejoramiento de la infraestructura escolar que impulsa al municipio de Guayaquil. Desde el año 2009, el municipio de Guayaquil, en convenio con la Universidad de Guayaquil, viene readecuando colegios fiscales de la ciudad para otorgar a los estudiantes ambientes más seguros y confortables, que estimulen su autoestima y aprendizaje. Bueno, cuando nosotros llegamos a esta institución, esta institución tenía 50 años sin haber sido construida y no haberle dado mantenimiento. ¿Qué encontramos? Encontramos estructuras de madera, en su mayoría ya a punto de colapsar, apolilladas, todo lo que es la cubierta de ternil y estructura de madera, que muy bien podía haberse derrumbado encima de los estudiantes. Ante tal situación, ante tal problema y su magnitud, lo que se decidió es hacer una demolición total del plantel y volver a construir el plantel. Ahora cuenta con las seguridades respectivas para que aquí más de mil estudiantes puedan ejercer sus actividades con seguridad, con comodidad y sobre todo el proceso de aprendizaje sea mucho mejor. Los técnicos hicieron un nuevo diseño de la estructura, aplicando criterios de sismo resistencia, siguiendo normas nacionales e internacionales de calidad para responder a las necesidades actuales de alumnos y maestros. El nuevo edificio en el que se renovaron el sistema eléctrico, el de agua potable, drenaje de aguas lluvias, servicios higiénicos, cuenta con aulas amplias e iluminadas y con un nuevo mobiliario, espacios para laboratorios y salas de uso múltiple. Se espera que la comunidad educativa, estudiantes, maestros, personal administrativo y padres de familia, tomen en sus manos el cuidado de la obra, para que este colegio y otros que han sido remodelados sigan sirviendo por largo tiempo a la educación de nuestros jóvenes. Están viendo el curso Cómo Actuar Frente a Desastres de Aprendamos. Para aclarar sus dudas sobre los temas tratados en este curso, usted puede llamar al centro tutorial al teléfono que aparece en pantalla, asistir a tutorías presenciales cuyas fechas y lugares puede consultar en el CAMI de su sector o hacer preguntas por internet a la dirección electrónica que está en pantalla. Como ya hemos dicho en anteriores programas, el uso descuidado de la electricidad, instalaciones mal hechas o sobrecargas de los circuitos en el hogar son el origen de no pocas desgracias. Presta atención a la siguiente explicación que nos dará luces acerca de cómo manejar la electricidad. Notas Eléctricas Sabemos y ustedes conocen que si juntamos dos cables, el cable que lleva la energía o el voltaje y el neutro, los tocamos, se produce un cortocircuito con chispas y todo eso que asusta, inclusive hasta producen un poco de vapor. Este cortocircuito, si en vez de estar en el aire como yo lo tengo, estuviera pegado a algo combustible como este tablero, no solamente que harían las chispas que ustedes recibieron, sino que contaminaría produciendo calor y fuego al combustible que tenemos atrás. Eso pasaría no solo en este tablero, podría pasar en esta mesa, si al computador le pasa el cortocircuito, para evitarnos en el futuro que nos ocurren estos cortocircuitos y problemas posibles hasta de incendio, necesitamos siempre estar atentos en revisar las instalaciones del toma corriente, los tomas internos del toma, ajustarlos, revisar que no estén sueltos o que no estén produciendo más allá de su labor, o sea, resistencias. En los interruptores, la misma situación, revisar y reajustar. En los breakers, en la caja de breakers, hacer su reajuste periódicamente de cada uno de los circuitos que usted ha utilizado y que esté utilizando en su casa, lo mismo en el rompecargas, ¿no? No se puede hacer eso acá, porque eso le corresponde a la unidad eléctrica o a la empresa eléctrica que le dé suministro de energía. Pero el resto, debajo de la base socket y todo lo que está en su casa, le corresponde a usted. Utilice un profesional que conozca el tema para que tome las precauciones del caso y no vaya a tener inconvenientes que no son deseados. Aprendamos una oportunidad para superarnos. Chicos, acudémonos. Después los niños, los otros niños nos van. Sí, sí, vamos. Así no nos ganan. Sí, acudémonos. Esta es la última cuadra. Tú te vas para allá y nosotros nos vamos para acá. Y tú te quedas cuidadora. Buenos días. Como de la escuela aprendamos, estamos recolectando botellas plásticas y cartones. para nuestros viajes después de año. ¿Nos puede ir a dar algo? ¿Tenés unas botellitas por aquí? ¿Tienes? Está bueno. En esta celita hay unos cartoncitos. Ay, abrazo. Buenos días. Estamos en plan. No puedo ir con periódicos, cartones o botellas plásticas. ¿Me pongo a ayudar con eso? Sí, claro. Aquí es el periódico. Y aquí es el periódico. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Para, para, para, mira! ¡Me llamo atrás! ¡Qué chévere! ¡Qué hay huevo! ¡Gracias! 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 Buenos días, señoras. Somos de la escuela Aprendalmos y estamos recolectando botellas plásticas y cartones. Queríamos ver si que nos puede dar algo. Ay, qué bueno, mijito. Aquí tengo dos fundas de basura que se me acaba de pasar en recolector porque me quedé viendo la televisión, la novela. Mira, chica, señora, ¿me quiere dar basura? Hola. Señora Keto, ¿usted no sabe los horarios de recolección de basura? Es que se me pasó, estaba viendo la novela, mijita. Además, esas fundas están desamarradas. Tienen que tenerlas amarradas porque si no pasa un animal y la daña. Ay, lo siento. Hay que amarrarla, entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Chicos, ya vamos. Toma el museo de cruzadas. Sí, es verdad. Ya vámonos. Vamos a ver a los demás cuantos han recogido. Chicos, no tengo basura. ¡Salve a la basura cuando pase el camión! Y eso es todo por hoy. Les sugiero revisar el capítulo número 2 del libro y a los maestros que siguen este curso, examinar el capítulo Salud Mental y Comunicación, páginas 170 y siguientes. Un saludo a todos, mucha suerte y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!